Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Neel. Hoy vamos a estar elaborando una deliciosa receta de brigadeiros brasileños. Este delicioso postre que hace que se nos haga agua la boca, mortisco por mortisco. ¡Mmm! Una cosa tan deliciosa. Esto es demasiado rico. Para esta receta vamos a necesitar... Como podrán notar, esta receta es muy sencilla. En una ollita vamos a colocar la leche condensada y vamos a tamizar el cacao en polvo. Con un batidor de mano vamos a mezclar todo muy bien hasta que ya sea una sola mezcla. A continuación vamos a agregar una pizquita de sal. Y luego vamos a agregar nuestra mantequilla amarilla. La receta tradicional de brigadeiros utiliza mantequilla amarilla y no recomiendan que se utilice margarina. Pero si usted no tiene, puede utilizar margarina. Aquí pueden observar como al irse cocinando nuestra mezcla se va espesando. Yo en total mezclé todo esto por 15 minutos a fuego bajo y no me separé de mi ollita. No permitan que se queme el brigadeiro, amigos. Aquí pueden ver, mi brigadeiro ya está casi listo. 15 minutos después, mi brigadeiro ya no se pega en la olla. Ya pueden ver que es una masa espesa y está bien cocinada, lista para poner en el plato. Vamos a engrasar nuestro plato con un poquito de mantequilla y vamos a verter la mezcla. Tengan cuidado porque va a estar caliente. Y la vamos a refrigerar por 3 horas. Acá yo tengo 3 diferentes toppings para mis brigadeiros. Tengo el clásico fideito de chocolate o mostacilla. Tengo unas bolitas de chocolate muy ricas que encontré aquí en el país donde vivo. Y una ralladura de coco. Vamos a colocar mantequilla o margarina en nuestras manos. Y con la ayuda de una cuchara vamos a empezar a hacer las bolitas. Vamos a ir haciendo las bolitas del tamaño que ustedes quieran. Pueden hacerlas pequeñitas o medianas en este caso, como las hice yo. Y vamos a repetir el proceso hasta que ya se nos acabe nuestra mezcla. Como podrán notar, yo hago los brigadeiros paso a paso. Es decir, primero hago la mezcla, después hago bolitas y por último yo decoro. Esto es simplemente por orden y pues la limpieza de mis manos. No queremos tanto desastre, amigos. Una vez terminadas las bolitas, vamos a preparar nuestra mesa de trabajo de manera que ustedes tengan todo lo que necesiten a mano. Fíjense bien, ustedes van a cubrir las bolitas con la cobertura de su preferencia y van a presionar un poco con sus palmas. Esto es para garantizar que el brigadeiro se vea redondito. Si les puedo dar un tip, una vez terminen los brigadeiros, pueden darle otra palmeadita para que queden bien redonditos y la cobertura no se caiga. Otro tip es que pueden utilizar una cucharita en el caso que su cobertura sea muy grande, como esta bolita de chocolate. Esta es una muy bella actividad que pueden realizar con los pequeños de la casa. Les va a fascinar porque es muy fácil y divertido de preparar. Y de esta manera, amigos, con tan solo tres pasos, ya van a tener deliciosos brigadeiros brasileños. 100% auténticos y deliciosísimos. Esta es una idea perfecta para regalo de cumpleaños o para compartir con tu familia o amigos. Recuerden suscribirse a mi canal para más recetas. Nos vemos hasta la próxima.